¿Aló? Hola bebé, ¿qué más puede? ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Pues si no vente, haciendo travesuras por ti, girl ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Si ya yo estoy aquí, girl Si no vente, haciendo travesuras por ti Y yo no sé si tú te acuerdas de aquel día Yo borracho y loco, tu suelta y lucía Nos fuimos, llegamos al cuarto y senda al garabía Lo hicimos hasta el otro día, y hasta con la luz prendida Como no me llamaste, por eso te estoy llamando A ver si recordándote lo bien que la pasamos A aquel día, hoy de nuevo y con la luz prendida Lo hacemos hasta el otro día Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche que te hice el amor Sexo, humor y calor Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche Me acuerdo de aquella noche La noche vuelve a sexo, man Y tenemos que aprovechar Si hacemos el teléfono pa' complacer, no Pero no lo dejes pasar La noche vuelve a sexo, man Y tenemos que aprovechar Si hacemos el teléfono pa' complacer, no Pero no lo dejes pasar Siente que me dio con sacarte un par de fotos Si supieras los caquetes que me echó a nombre ese toto Que me enamore ni un bobo Yo no veo con guardia, pero tuve Y la alcohol que le hice una que de ella te robo Y el detalle que estaba en tu y no me dio su explicación Que no me ten preso a nadie por robarse un corazón Y si pudiera darle pa' atrás al tiempo Volvería exactamente al mismísimo Justo momento que se puso en cuatro al frente mío Y me dijo, cómeme el culo Que va a ser el primero que se la comió Desde esa vez, con esa vez, más nunca me he venido Necesito que me caliente otra vez que tengo frío Buscando uno igual que tú A cuántas le he metido, me he metido Cuántas cosas hemos hecho hasta trío Pero en verdad, en verdad que ninguna me lo para Y cuando se lo pongo a la otra es pensando en tu cara Estoy llamando porque necesito más de ti Hay algo en tu voz que me deduce Y me hace sentir como si estuvieras al lado mío Y sé que tú sientes lo mismo que yo Ahora casi sigue lloviendo Y no dejo de pensar en la última vez que te hice muy bien ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí No se lo va en ti Haciendo otra vez unas por ti, girl ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí No se lo va en ti Haciendo otra vez unas por ti, girl J. Álvarez Bien, mi, te álmate Still broke, not the broke at all Nigga, este es el movimiento Mami, tú sabes que yo cruzo los mares por ti Gracias a Dios que tenemos teléfono De verdad que sí No se nos tiramos ni, man No tiramos ni, man Verreque The flow is back No flow, flow music Perdón el sistema J. Álvarez Montana No, 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 no Gracias.